¿Qué es lo que pasa aquí, señor periodista? Aquí están, pues, han hecho un carga montón contra nosotros, justamente, que son los jugadores de la Capetitura y Álvaro, ¿no? Un pueblo que en verdad mantiene su firmeza, todos sus costumbres, es bastante realista en su realidad. Este, pues, es una venganza que nos dice para nosotros. Pero no, no, no me tiene con miedo, ¿no? En verdad, estoy acostumbrado a eso, justamente, a luchar por mi pueblo. He dicho bien claro, voy a morir luchando, hermano, por mi pueblo, no traicionando, justamente, en mi caso. Lo que aquí ha hecho Juan Daniel Mesías y acá, hermanos, hermanos, se negaron, justamente, a tener esta invitación. El propio señor Miguel Pérez, hoy candidato, ¿no? El propio Manuel Polo Valera, es bastante sorprendente, amigos, yo, también periodista. Toditos han sido invitados, justamente, hasta el propio fiscal. Yo, yo, yo no entiendo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los fiscales? Y, justamente, mire, ¿por qué el señor Rubén, el cargueserio, en Rengío, ha renunciado, justamente? Otro, un principio, dice, justamente, ¿qué es lo que quieren ellos? Mandaron solo la carne, mire. Ay, está, justamente, dentro del plan para que ya se haga ese nuevo puente. Le hemos invitado, justamente, para el día 26 de julio, últimos, al señor Arturo Pérez, que es jefe del plan Villarro de Alta Mazones. Pero, además, no se han frenado ninguno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Saben que tenemos reunión? Ahí está el señor, pues, ahí está el cabezal, porque yo creo que el señor, yo creo que el señor está buscando qué cosa con nosotros, ¿no? La verdad es bastante sorprendente, pero no, 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 no. Pero un caso, este, que se debía haber solucionado en otras instancias, señor, esto ha llegado ya al Poder Judicial. Claro, desde luego, no, porque había la intención, como lo repito, pero cada gestión que teníamos, justamente, invitaba al alcalde, como jefe de empleo, no, no querían parecer ellos. Últimamente, se fue también el señor, hoy, gerente de presupuesto, el señor Juan Carlos Alvarado, y aquí le dijo a él, hay que ver este caso, pues, hermano, ¿en qué quiere? Porque está funcionando, hay que ver si es que, cómo sale y qué se hace después. ¿Y el puente cómo está ahora? Sí. No está igual, está igual, porque tiene que ser una excavación, Para poder, que no sea perjudicada, se le ha invitado también, la presencia. Yo creo que se le ha invitado, la presencia del doctor, este, John Macedo. No, él es como resumen, no se va a dar la municipalidad, precisamente. Ahorita, quien está, cuando casi el señor Gamboa, es un abogado de oficio, que también conoce nuestro problema. ¿Cómo que ha venido el asesor jurídico de la municipalidad? Bueno, justamente, mire, él estaba a cargo en primero, a ver, para que haga la entrega, precisamente, ya, para que él, él nos acceda a nosotros. ¿Para que el asesore a usted? No, 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 el señor Gamboa. O sea, que él ya deja y le pasa al señor Gamboa, justamente, porque así es. Porque, anteriormente, era su abogado. Sí, precisamente, precisamente, ¿no? Pero, un abogado de la municipalidad. Sí, sí, precisamente. Se supone que, bueno, la denuncia es que ustedes habían hecho un daño contra la municipalidad, y sale sorprendente que el asesor jurídico de la municipalidad esté dependiendo. Bueno, ya, esto ya tendrá su aceleración. Como yo le digo, él estaba en un principio con nosotros, pero como la fiscal dijo que no puede ser porque sí también está defendiendo, está yendo contra su empleador, hemos puesto abogado justamente al señor Martínez para que hoy día, pero yo hoy día empiece justamente. Pero es una primera audiencia, señor. Sí, es una primera audiencia justamente, ¿no? Porque nosotros estamos presentando todos los documentos que hemos presentado y hemos circulado. Yo tengo, por ejemplo, a todas las emisoras, la gente, hemos invitado justamente a lugar de los hechos, pero a pasar con caso con ERN, ¿no? Pero nunca han querido llegar, pues, hermano, hasta el propio fiscal. A ver, yo no sé pues cómo estos magistrados trabajan de esa manera, ¿no? Para uno con ERN pues hay que llegar a la comunidad, ¿cuál es la situación? Yo creo que como no somos grandes nosotros, no somos hartos, once caserías nos denuncian a un cuerpo pequeño, pero lo vamos a demostrar, lo vamos a demostrar. Todita esta razón se tiene justamente la actual local que es candidato y el anterior, Juan Daniel decía que en verdad este personaje no sirve, hermano, para que estén justamente como gobernante. Aquí hay que atender, sea grande o sea chico, hay que atender. ¿Cuándo sería la otra audiencia, señor? Bueno, hemos quedado para el día martes dieciséis, a las cuatro de la tarde, con esto nosotros estamos dispuestos a presentarnos cualquier momento que nos cita porque no nos vamos a aclarar la justicia, vamos defendiendo nuestros derechos, no sé si tenemos condenados por defender nuestros derechos, tenemos pruebas más que suficientes. ¿Y cómo que está la denuncia, cómo que ha denunciado el Ministerio Público? No sé que la denuncia es por daños y perifizos dicen en realidad la municipalidad. Correcto. Gracias. 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 Gracias.